Mientras tenemos a una secretaria de Estado planteándose si nos están agrediendo al saludarnos con dos besos o a una ministra haciendo vídeos para explicarnos que a la sombra hace menos calor que al sol, el gobierno parece cero preocupado por un problema muy grave y muy real que nos afecta a todos y nos afecta en algo tan serio como el comer. Y es que el sector primario español, el campo español, está agonizando. Y esto va mucho más allá de la sequía de este año. Desde hace mucho tiempo, los agricultores y ganaderos españoles están dejando de trabajar porque su trabajo ha dejado de ser rentable. Los costes cada vez son mayores y los posibles beneficios cada vez son más pequeños. Y es que los agricultores y ganaderos españoles cada vez pagan más por cosas que necesitan como son el pienso, los fertilizantes, la luz, los combustibles para los tractores y por supuesto cada vez pagan más impuestos. Por lo tanto, su producción cada vez es más cara para ellos, pero eso no implica que cada vez se les pague más por ella. De hecho, en muchos casos está ocurriendo algo que realmente es ilegal, pero pasa igualmente. Y es que se les están comprando sus productos por un precio menor al coste de producción. Esto está provocando que muchas cabezas de ganado se estén llevando al matadero porque nadie puede hacer frente a los gastos que supone su crianza y mantenimiento y que muchos terrenos se estén dejando de cultivar porque ya no es rentable, porque el riesgo supera a los posibles beneficios. Y además nos encontramos con que hay muchos agricultores a los que se les está ofreciendo alquilar sus terrenos para poner placas solares. Y muchos están accediendo porque para ellos eso supone poder por fin sacar rentabilidad a ese terreno. Y esto no solo afecta a agricultores y ganaderos, nos afecta a todos. Nos afecta en cosas como que el aceite de oliva cueste lo que cuesta, que os va a parecer hasta barato como esto sigue así. Y nos afecta también en que cada vez vamos a ser más dependientes de alimentos venidos del extranjero. Que no tiene nada de malo que algo venga de fuera. El problema está en cuando necesitas que ese algo venga de fuera porque a los que lo producían aquí les han puesto una zancadilla tras otra. Y el problema está también en que esos alimentos que vienen de fuera en muchas ocasiones vienen cultivados o criados con productos que aquí en Europa están prohibidos por sus riesgos para la salud. Y mientras tanto el gobierno y los medios solo se preocupan de crear cortina de humo tras cortina de humo.